¿Cómo sobrelleva a su familia este tipo de embestidas contra usted? La del gobierno de Hipólito Mejía, las del gobierno de Leónel Fernández cuando Guzmán Fermín, las del presidente Danilo Medina ahora. Bueno, la gente para entendiendo y yo creo que si las nuevas generaciones o si hay jóvenes que cuando se van del lado de los papás a estudiar lejos en la universidad son capaces de ser guardianes de su propia integridad, si son capaces de tener un comportamiento comedido, si son capaces de mantenerse sano, es porque tuvieron una escuela. El que ve los estudios sobre qué porcentaje de los hijos de los delincuentes delinque se da cuenta que el porcentaje es alto, pero también el porcentaje de los hijos de personas decentes, bien formadas, que cuidan y protegen y enseñan a sus hijos es alto de buenos hijos, de gente que hace la cosa correctamente. Entonces, mis hijos no son de los que tienen que exponerse al bullying. Por ejemplo, ahora mismo hay gente, nietos, hijos que llegan dando gritos a la casa porque un niño le dijo a sus compañeros, a sus compañeros le dijeron en un colegio vi en la televisión que tu papá es ladrón o que tu abuelo es ladrón y ellos llegan agobiados allí a la casa. Los hijos míos nunca han tenido que llegar agobiados a mi casa. Los hijos míos aprendieron que aunque yo tuviera alguna dificultad siempre se le pudo explicar en qué consistía, con transparencia. Y ellos lo que fueron desarrollando un comportamiento, una actitud contestataria y solidaria con eso. De mi esposa ni hablar. Mi esposa es una mujer cristiana, pero de estos cristianos que quiere ser como Cristo, como aquello que se escribió de Cristo y que entiende, como dice el pueblo, que por la verdad murió Cristo. Entonces, a mi esposa lo único que le importa es si lo que yo digo es verdad, si es justo, si no es con la intención de dañar a nadie. Y yo nunca he dicho media palabra en televisión, ni radio, ni en ninguna parte para dañar a nadie. Cuando digo una palabra que resulta crítica para alguien, es para proteger a la gente buena. Si usted es malévolo, y yo tengo una palabra, para proteger a la gente buena, lo lógico es que usted como malévolo se sienta dañado. Pero yo no lo hice para dañarlo a usted. Entonces, mi familia siempre ha estado conmigo. La familia mía ya no se atormenta. Mi madre tiene 92 años y cada vez que escucha algo de las bocinas que dicen de mí en televisión, algo me dice, cuando hablo, que hablo con ella todos los días, me dice, mi hijo, yo sé que tú eres un hombre de bien. Ella sabe que yo soy un hombre de bien. Toda madre, toda esposa, todo hijo, claro que le atormenta si su papá está siendo perseguido, pero ellos saben que pueden tener la tranquilidad de que la conducta de su padre es una conducta correcta, que no es una conducta por vanidad, por ego, por fama, sino por compromiso con la gente que lo necesita. En el caso de su mamá, por ejemplo, pasa que ahora hay unos riesgos determinados, pero son distintos a los riesgos, por ejemplo, del tiempo de Balaguer, donde realmente ejercer un periodismo como el que usted ejerce podría costarle la vida misma. ¿Estaba tan tranquila o tan en control de esas emociones su madre en aquel tiempo, en comparación a lo que puedo imaginar que pasa hoy? Yo nunca he visto a mamá floja, nunca. Ni cuando han llegado amenazas. Hubo un momento en el gobierno de Hipólito Mejía en que comenzaban a llamar a mi casa hasta la madrugada para no dejar dormir a uno al teléfono y cuando uno desconectaba, entonces llamaban a la casa de mi madre, entonces decían que a mí me habían matado o algo así. Y entonces cuando llamaban de la casa de mi madre a mi casa, como el teléfono estaba desconectado, no lo tomaba nadie, era una gran preocupación. Había que llamar a otro para que viniera a mi casa a ver si había pasado. Todo eso en una noche. Esos son mecanismos de torturas que se usan y obviamente las madres lo sufren. A uno de mis hijos en una ocasión fueron a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se le pararon al lado dos tipos en un motor y le dijeron a mi hijo que a mí me habían matado. Eso es algo que para un jovencito que no está en capacidad de manejar eso, es duro. Pero la verdad yo creo que mis hijos, toda mi familia ya ha aprendido que la vida solo tiene sentido si se vive con dignidad. Si usted va a vivir indignamente, de poco sirve la vida y todo el mundo se muere. Hay gente que no hace nada para no pelear con nadie. Hay gente que no se para para no caerse, que se queda sentado siempre. Yo respeto eso, pero yo me voy a parar aunque me caiga porque yo no nací para estar sentado. ¿Fue más duro para la libertad de expresión el gobierno de Hipólito Mejía, el de Leónel Fernández o el de Danilo Medina? Yo diría que cada gobierno y cada presidente tiene sus maneras y uno no puede decir así de manera taxativa cuál es más duro o menos duro. Leónel Fernández es una persona que por su temperamento, por su formación, por su personalidad, difícilmente va a tomar él una medida drástica, va a insultar a una persona o va a mandar a que metan preso a alguien. Él no haría eso. Leónel cuando más se puede prestar a que los corruptos armen su cosa. Leónel no creo que sea capaz de saber que están haciendo un plan para asesinar a un periodista y él avalar eso. claro, Leónel sí sabe que puede saber que si hay truculencia y recursos de comunicación para hacer valer sus ideas y aplastar al otro, aunque sean recursos del Estado, yo creo que sí que él los avala. Y con la forma de Leónel gobernar, que es una manera como irresponsable de dejar a los otros que hagan, fácilmente también pudiera ser que alguien se considere que tiene la posibilidad de impunemente matar a un periodista. Fue el caso de Guillermito Guzmán Fermín, que durante su jefatura de policía llegó a querer hacerme desaparecer. Bueno, pero yo sé que esa no fue una iniciativa de Leónel Fernández. En el caso de Hipólito Mejía, Hipólito Mejía es una especie de animal, un hombre que no tiene formación, que no tiene principios, un hombre incompetente, una persona sumamente irresponsable y que no es nada ingenuo como lo ven, lo ven de ridículo y eso y pueden pensar ah no, que es que él es así, le llamaban dique atípico, no, el que ve lo que Hipólito Mejía hizo durante su gobierno y yo invito a que lea un hombre malicioso y un hombre que se hace loco y el gracioso, pero además es un tipo sumamente irrespetuoso, un individuo que fue capaz de decirle al ministro de las Fuerzas Armadas de él que tú vas a hacer con Marino Zapete, o sea, eso es una insinuación de que en un tiempo se hubiese interpretado como mátalo, un tipo corrupto que por ejemplo Nuria Piera hizo un trabajo y demostró que en el Indri siendo Silvio Carrasco director se estaban cometiendo diabluras y cuando le preguntaron así descaradamente y sinvergüenzamente como es él dijo no importa que haya como corrupción ese amigo mío y se queda ahí o sea, que criterio es ese esto no es una finca y los otros son bajos usted es un presidente de la república para mí Polito es capaz de cualquier cosa en el caso de Danilo Medina es Danilo Medina es el clásico amarrador de cosas un tipo que como él mismo lo dijo como él se describió un tipo que tiró todos los escrúpulos en el zafacón totalmente inescrupuloso capaz de tragarse un tiburón podrido y no eructar un hombre capaz de sentarse a planear una maledicencia fríamente me perdona la palabra para joder a su propio hermano si fuera necesario un discípulo aventajado de Joao de Joao Joao Santana Santana que pena que sea Santana no tenemos nada que ver que si un individuo inescrupuloso totalmente que él se sienta a diseñar una una estrategia para aplastar a los otros y ahí no hay nobleza entonces de Danilo Medina uno no se puede confiar absolutamente pienso yo en materia de la integridad de uno como digo una cosa digo otra yo digo lo que estoy diciendo de Leonel y de Danilo Medina pero no implica eso nunca ni que Leonel ni que Danilo Medina me hayan tratado personalmente mal a mí han tenido trato personal exquisito conmigo nunca han tenido una palabra descompuesta y con Hipólito Mejía que no es un problema personal tampoco yo me acabo de encontrar con Hipólito después de aquella entrevista en que él te dijo que no se arrepentía que no se arrepentía y que si tenía que hacerlo recientemente no encontramos nos saludamos y yo les dije a sus compañeros que no se asustaran porque cuando íbamos en un pasillo frente a frente y ellos pensaron que podía haber algún tipo de confrontación yo no soy gente de eso y yo les dije no no se preocupen que yo lo único que he dicho es que Hipólito es mentiroso y que usó recursos públicos en beneficio suyo cuando él era presidente ahí de frente y él dijo él dijo a su gente que andaba con él yo nunca he hablado mentira ustedes lo saben ni a Rosa y yo le dije ustedes ven todos ustedes saben ahí quedamos y yo le hice dos preguntas frente a ellos yo le dije yo les voy a preguntar dos cosas a usted delante de su gente su séquito yo le dije cuando era reportero usted me llamó que quería darme una declaración yo no podía y usted asedió a montarse en mi auto manejar mi auto en lo que yo le grababa la declaración y le pregunté por qué no se la daba a otra gente dijo porque tú eres el periodista más honesto que hay en este país dijo él y yo le dije usted dijo eso sí o no y le dijo es verdad que yo lo dije y le dije en el año 1990 cuando yo me iba a ir de este país porque había aquí no había ni aceite ni combustible ni nada y cuando usted me llamó que yo le dije que me iba de este país ¿qué hizo usted? usted no me dijo a mí que yo no me podía ir de aquí porque yo era el periodista a través del cual se podía hacer el trabajo honesto de periodismo usted no me dijo eso sí señor le dije y a pocos días usted fue presidente desde que cometió la primera pifia y yo se la saqué entonces eso fue suficiente para entonces yo soy un mentiroso ¿verdad? yo soy un mentiroso y me mandó a la cárcel y me fui y lo dejé ¿cuándo fue esto? hace como tres semanas no más eso fue en el canal de donde me echaron y ¿qué pasó? Gracias por ver el video.